¡Suscríbete al canal! Quiebras un plato, tu hermosa cara de niña buena Y me fascinas con ese vestido largo, poco maquillaje Toda el natural, de día un ángel Pero en la noche se acaba, lo santa te sale, los cuerpos te sale, lo diabla Te gusta que te hable cosas pervertidas, que te diga como voy a hacerte mía Me encanta el desmadre, también la parranda, los chiqui vestidos y las minifaldas Mientras al tequila y también al bucanaz Y de vez en cuando te das tus polveadas De día en la iglesia, de noche en el antro de día Rezando en la noche, pisteando pa' que hacerla larga Me gustas así, de día una santa De noche una diabla Poco maquillaje, toda el natural, de día un ángel Pero en la noche se acaba, lo santa te sale, los cuerpos te sale, lo diabla Te gusta que te hable cosas pervertidas, que te diga como voy a hacerte mía Te encanta el desmadre, también la parranda, los chiqui vestidos y las minifaldas Le entras al tequila, también al bucanaz Y de vez en cuando te das tus polveadas De día en la iglesia, de noche en el antro de día Rezando en la noche, pisteando pa' que hacerla larga Me gustas así, de día una santa De noche una diabla Rezando en la noche, pisteando pa' que hacerla larga ¡Gracias!